Estudiantes del grado 11, muy buenos días. Les recuerdo a todos ustedes que uno de los requisitos importantes para recibir la certificación del SENA es presentar a ellos la creación y la alimentación de una página web. Por esa razón, ahora les envío al canal, al canal 8 y al canal Naranjal al Día, el video que les permite a ustedes comprender de qué manera, para qué y cómo se hace una página web. A partir de esto, espero que cada uno de ustedes, o ustedes, se estén acercando. Aquellos que no tienen computador, acérquense y busquemos la forma de que lo hagan acá, pero deben tener una constancia. Los que tienen computador en su casa, comiencen a realizarla. Trabajo final para el certificado del SENA. Una página web creada por ustedes. Hemos trabajado en ello, hemos iniciado, no se ha terminado. Les estoy colocando un tutorial en el cual ustedes pueden aprender a hacerlo, si tienen computador. Si no, acérquense, saben que permanezco en el colegio. Solucionamos lo del equipo, pero en la sede, ya que he tenido inconvenientes. Y nos ponemos en pro de que en estos, en este mes y medio, ustedes puedan tener el trabajo final que les permite la certificación con el SENA. ¿Cómo crear una página web profesional para tu negocio? Y cuando digo profesional, me refiero a una herramienta que te ayude a promocionar tu proyecto, a conseguir nuevos y más clientes, y con esto, aumentar las ventas y las ganancias en tu negocio. A continuación, te voy a enseñar el paso a paso para crear una página web profesional, compatible con cualquier dispositivo, y que además tenga un panel de control de administración, donde tú tengas el total control de tu sitio web y no tengas que depender de terceros. Sin necesidad de saber nada de códigos o programación, vas a poder crear tu sitio web de una manera fácil, rápida y económica, con el proveedor adecuado, confiable y seguro. En mi sitio web, en la página de recursos, y dejo el enlace acá y en la descripción de este video, vas a poder encontrar la información más actualizada de este tutorial, junto con todos los enlaces y recursos mencionados. Nosotros como dueños de negocio, necesitamos herramientas profesionales que le ayuden realmente a nuestro negocio. Por eso es que no recomiendo aquellas páginas web gratis, que no cuentan con las herramientas suficientes, y si vamos a solicitarlas, nos van a cobrar precios muy costosos. Por eso, te voy a recomendar un proveedor confiable, seguro, de trayectoria, reconocido, que yo utilizo, les recomiendo a mis estudiantes y a mis clientes. Además, que tienen una promoción, un descuento increíble, que puedes aprovechar hoy mismo. Antes de entrar al paso a paso, es necesario entender los tres servicios básicos. El dominio, el hospedaje y la plataforma. El dominio es el nombre o la dirección por la cual nos van a encontrar en internet. Por ejemplo, el nombre del dominio de mi sitio web es www.luisresilva.com Ojo, el registro del dominio, de tu dominio, debe estar a nombre tuyo o de tu negocio, no a nombre de terceros, no del diseñador, ni del programador, ni de tu primo. ¿Por qué? Porque este nombre del dominio, tú lo vas a trabajar, lo vas a dar a conocer, lo vas a posicionar en internet y con el paso del tiempo va a adquirir mucho valor. Por eso, es necesario que esté a nombre tuyo desde el principio. Para eso, te voy a recomendar el proveedor confiable y seguro que tiene una promoción que incluye el registro del dominio por el primer año totalmente gratis. El segundo servicio es el hospedaje. Es el espacio que rentamos en internet. Es como cuando rentamos una oficina, un local para que funcione nuestro negocio físico. En este caso, vamos a rentar un espacio dentro de un computador especializado llamado servidor que no solo almacena nuestros archivos, sino que también distribuye la información a través de internet para que nuestro sitio web lo puedan ver en cualquier parte del mundo. También es importante que tengamos un proveedor de servicio de hospedaje profesional porque eso depende de la seguridad de nuestro sitio web. Además, que necesitamos que nos den un buen soporte porque eventualmente vamos a tener algunas preguntas técnicas y vamos a tener que contactarlos. Hasta aquí ya tenemos el nombre o el dominio, el espacio o el hospedaje. Ahora, la pregunta es ¿necesitamos contratar a un profesional para que instale nuestro sitio web? La respuesta es depende. Va a depender de tu situación actual. Si tienes el presupuesto y además ya sabes, ya entiendes, ya tienes más claro qué es lo que quieres con tu sitio web, porque tienes experiencia utilizando tu sitio web anteriormente, entonces te recomiendo que contrates a un profesional porque ya tienes un plan, tienes objetivos y tienes el presupuesto. Pero si tu caso actual es que estás empezando tu proyecto, tu negocio, va a ser el primer sitio web que tengas, vas a empezar a entender, a conocer, a experimentar todo este mundo del marketing digital y no cuentas con el suficiente presupuesto, entonces te voy a recomendar que lo hagas tú mismo. La buena noticia es que existen softwares que nos facilitan la creación del sitio web. Uno de ellos es WordPress. WordPress es la plataforma de manejo de contenido más utilizada en el mundo entero. De hecho, yo uso WordPress para construir y manejar mi sitio web y lo recomiendo a mis clientes y estudiantes. Instalar y utilizar WordPress dentro de tu hospedaje es totalmente gratis con un proveedor profesional y es el que te voy a recomendar a continuación. Es importante que cuando estemos buscando un proveedor de dominio y hospedaje, nos aseguremos que sea un proveedor confiable, que tenga ya trayectoria, por ejemplo, el que voy a recomendar tiene más de 20 años en el mercado, en servicio, tiene más de 17 millones de clientes actualmente. Además que su interfase, sus controles, su panel de control está en español, nos facilita entender las herramientas que vamos a utilizar. Además que tienen el soporte al cliente, el soporte técnico en español. Cualquier duda que tengamos, la podemos llamar y nos van a atender en nuestro idioma. Ese proveedor es GoDaddy y además tienen una muy buena promoción en uno de sus productos, que es el web hosting económico o estándar. Puede llegar, dependiendo de tu país, del 70% de descuento al 89%. Ahora vamos al computador y vamos a seguir el proceso donde vamos primero a adquirir los productos, después instalamos y configuramos y luego diseñamos nuestro sitio web. Muy bien, recuerda que para aprovechar la promoción y obtener el producto correcto, debes iniciar el proceso desde el botón amarillo que dice activa el cupón aquí. Ese enlace te lleva a la página segura de GoDaddy, en donde encuentras la oferta web hosting con dominio gratis, en donde seleccionas el plan económico o estándar. El precio va a depender del país donde te encuentras. Por ejemplo, yo me encuentro en Estados Unidos y el precio actual es de 2.49 dólares mensuales, para un total de 29.88 dólares por el año del servicio. Es muy económico. Si te encuentras, por ejemplo, en México, en el país México, es aún más económico ya que será aproximadamente 19 pesos mexicanos al mes, que suma 227 y es aproximadamente 12 dólares por un año. En el caso de Colombia, será más o menos 29.000 pesos colombianos o casi 10 dólares. En Perú, son 3.99 por 12, 47 soles o más o menos 14 dólares mensual al año. Perdón, 14 dólares por todo el año de servicio. Y en España, van a ser los 12 euros por todo el año. En el caso que tu país no esté en esta lista, no te preocupes, ya que el precio lo verás automáticamente en tu moneda local o en dólares. Muy importante, no te equivoques de producto. No selecciones la opción Planes Windows Hosting, ya que ese es otro tipo de servicio que no tiene descuento y no tiene nada que ver con el sistema operativo de tu computador. Tampoco selecciones la opción que dice Sitios Web, Creador de Sitios Web, ya que es una herramienta que no recomiendo y aunque la ofrezcan como gratis, solo será por el primer mes. Después va a salir mucho más costoso. El producto correcto es Web Hosting con dominio gratis que obtienes desde el botón amarillo que dice Activa el cupón aquí. Ahora, clic en Comienza ahora. En este paso tienes la opción de seleccionar el dominio que vas a registrar gratis. Para el nombre de dominio te recomiendo que sea fácil de recordar, sobre todo fácil de recordar para tu cliente potencial. Entonces, debe ser corto, fácil de escribir, que no incluya ortografía complicada, no uses ni espacios ni caracteres especiales como acentos sotiles ni las ñes del español. Que tenga la extensión .com y que sea descriptivo, ojalá, hacia tu servicio o tu producto. Después de escribir el dominio, verifica que esté disponible. Antes de confirmar tu selección, revisa que esté bien escrito, ya que este será la dirección de tu nuevo sitio web. Clic en Seleccionar y Continuar. En la siguiente página puedes verificar el carro de compras. Para mantener el precio en oferta, revisa que no haya más productos y que el artículo Hosting Económico Estándar Linux con cPanel sea por los 12 meses y el artículo Registro de Dominio esté por un año para que salga gratis. Clic en Crear Cuenta. En la siguiente página vas a escribir el correo electrónico tuyo o el de tu negocio al cual tengas acceso. Inventas un nombre de usuario y una contraseña, cualquiera, obviamente, que sea seguro. También necesitas inventar un PIN de cuatro números que te servirá al momento de contactar al soporte de GoDaddy si lo necesitaras. Te recomiendo que esta información la apuntes en un lugar seguro ya que son los datos de acceso a tu nueva cuenta en GoDaddy. Clic en Crear Cuenta. Ahora te piden la información de facturación. Primero vas a rellenar tus datos de contacto relacionados al método de pago. Bueno, primero revisas, confirmas tu país, escribes tu nombre, tu apellido, número de teléfono, dirección o domicilio. Si en tu país no usan código postal, puedes escribir 0000. Después seleccionas el estado o la región o el departamento y la ciudad en donde estás y clic en Guardar. Después seleccionas el método de pago. Dependiendo de tu país, tendrás las opciones de pagar con tu tarjeta de débito que es la tarjeta del banco o la tarjeta de crédito con tu cuenta de Paypal si tienes una cuenta en Paypal por medio de una transferencia bancaria. Te repito que las opciones de pago te aparecerán de acuerdo al país donde te encuentres. Clic en Guardar. Puedes volver a revisar tus artículos en el carrito de compras y clic en Completar compra. Aquí te redirige a la página de confirmación del pedido. Ahora es muy importante que verifiques tu dirección de correo electrónico. Este paso es indispensable ya que de esto depende que GoDaddy confirme tus datos y habilite tu cuenta y los productos. Para esto debes visitar tu cuenta de correo electrónico, buscar un mensaje desde GoDaddy. Vas a encontrar el recibo del pedido y otro mensaje que dice Se requiere de tu intervención. Abres el mensaje y le das clic al botón Verificar correo electrónico ahora. Te llevará a una página que confirma que ya verificaste tu cuenta y posiblemente te van a ofrecer otros productos. Por ahora no necesitas más productos. Te va a recomendar que vayas directamente a la página Mis productos desde el perfil. En esta página vas a encontrar la lista de productos que hasta el momento tienes. Te van a sugerir algunos otros productos. Te repito, no los necesitas por ahora. Si ves algún otro producto que se agregó por accidente puedes cancelarlo fácilmente. Aquí solamente vas a necesitar los productos Dominio y Web Hosting. Desde el producto Web Hosting Linux con cPanel le haces clic en Administrar. En la siguiente página seleccionamos el dominio y clic en Siguiente. Seleccionamos el centro de datos. Si estás en España seleccionas Europa. En el caso del continente americano seleccionamos Norteamérica. Si estamos en Suramérica, Centroamérica o Norteamérica seleccionamos Norteamérica. Clic en Siguiente. Crear un sitio web desde WordPress nos pregunta Por ahora no gracias. Y clic en Terminar. Ahora esperamos unos segundos a que se configure el panel de control del hospedaje. Clic en Ir al panel de control y clic en Admin de cPanel. En el cPanel o panel de control de hospedaje tienes la opción de cambiar el lenguaje a español desde Preferences, Change Language. Una vez tengas las herramientas en español vamos a la sección Aplicaciones Web y clic en Wordpress. Clic en Instalar esta aplicación. Ahora seleccionas el dominio sin www y tampoco sin el HTTPS. Si seleccionas esa opción te pueden salir errores. Ahora vas a seleccionar la opción HTTP para hacer el dominio lo más corto posible. En el espacio Ruta lo dejas en blanco. En la sección Versión seleccionas la que recomiendan allí y en Idioma tienes la opción de seleccionar el que quieras para la administración del sitio web. En este caso seleccionamos Español. Bajo Configuración inventas y escribes un nombre de usuario y contraseña. Estos datos te recomiendo que los apuntes en un lugar seguro ya que serán los datos para entrar a administrar tu sitio web. Muy importante cambia el email del administrador a tu email, a tu correo al que tienes acceso ya que allí llegarán las notificaciones desde el sitio web. En título del sitio web y lema escribes la información de tu negocio. El resto de opciones los dejas con el valor predeterminado y clic en Instalar. Esperamos unos segundos mientras se instala la base de datos y los archivos de tu nueva página web. Al terminar este proceso tendrás tres enlaces. El primero es la dirección de tu sitio web. El segundo el enlace de administración y el tercero hacia wordpress.org en el caso que quieras aprender más sobre este software. Al hacer clic en el primer enlace te diriges a la página principal del sitio web. Vas a ver una página sencilla ya que apenas vamos a diseñar y subir contenido. El otro enlace que termina en wp-admin es la página de administración del sitio web. Este enlace lo puedes apuntar en un lugar que tengas a la mano ya que es allí donde te diriges cada vez que vas a administrar tu sitio web con el usuario y contraseña que creaste anteriormente. Clic en ese enlace y nos lleva a una página donde nos da la opción de utilizar el asistente de inicio rápido. Clic en no gracias. Ahora estamos en el panel de administración de wordpress. Vamos a instalar el diseño del sitio web. Para eso vamos a la sección apariencia temas añadir uno nuevo y en el buscador escribes Astra. Vas a ver el tema Astra y haces clic en instalar. Esperas unos segundos y clic en activar. Ahora vamos a instalar un plugin para tener más opciones de herramientas y plantillas prediseñadas. Para esto vamos a la sección plugins añadir nuevo y en el buscador volvemos a escribir Astra. En los resultados seleccionamos Astra Starter Sites y clic en instalar ahora. Esperamos unos segundos y clic en activar. Nos redirige a la sección de plugins en donde buscamos Astra Starter Sites y clic en C Library o Ver Librería. Ahora clic en Elementor. Ahora tienes la opción de seleccionar la plantilla que más se acomode a las necesidades de tu negocio. Las opciones que no tienen la etiqueta Agency son gratis de instalar. En este ejemplo vamos a suponer que el negocio es un restaurante y seleccionamos la plantilla de restaurante italiano. Podemos ver la vista previa y podemos ver que es un diseño profesional. Ya que revisaste que es una plantilla que puede servir para tu negocio clic en instalar plugins esperas unos segundos y clic en importar este sitio. este proceso puede tomar unos cuantos minutos ya que se está importando e instalando no solo el diseño y las imágenes sino también el contenido de relleno. Una vez termine este proceso clic en Ver sitio. Felicitaciones ya tienes un sitio web con un diseño profesional. El siguiente paso es personalizar el contenido con la información de tu negocio. En cuanto al diseño puedes cambiar textos e imágenes con la herramienta Constructor Elementor que puedes activar en cada una de las páginas en la barra de administración de la parte superior. Si te aparece un error no te preocupes clic en Ir atrás visitas el escritorio de administración buscas la sección Elementor clic en Ajustes y en la pestaña Avanzado activas la función Cambio de método de carga del editor. No olvides guardar los cambios. Volvemos a la página principal del sitio web y volvemos a intentar activar Elementor. Este editor te permite cambiar textos imágenes colores y más aspectos relacionados al diseño solo tienes que hacer clic sobre el área que quieres editar por ejemplo vamos a editar el texto del encabezado Listo Ahora vamos a cambiar la imagen de fondo seleccionamos clic en el botón superior para seleccionar el módulo y tener las opciones de edición a mano izquierda clic en estilo seleccionamos la imagen a cambiar y nos lleva a la librería de imágenes aquí tienes la opción de usar una de las imágenes que se importaron con la plantilla o también puedes subir desde tu computador tus propias imágenes esta opción es la que te recomiendo para darle más personalización a tu sitio web lo mismo puedes hacer con las demás imágenes y textos de la página cuando termines de editar y personalizar la información con la de tu negocio clic en actualizar para guardar los cambios y clic en ver página para revisar la página como ya está publicada en internet así mismo puedes cambiar el diseño de las otras páginas vamos a ver este ejemplo una vez hagas los cambios necesarios y como opción puedes guardar el diseño de la página como plantilla si la quieres usar más adelante en una nueva página clic en guardar como plantilla ahora para cambiar la parte superior como el logo y la navegación principal activamos el personalizador clic en personalizar este es un editor nativo de wordpress que nos permite cambiar en este caso el logo y la navegación principal clic en el icono azul para editar el logo puedes cambiar la imagen o quitarla para utilizar el texto del título del sitio en el caso que no tengas aún tu propio logo también puedes subir el logo de tu negocio clic en elegir logo seleccionar la imagen desde tu computador elegir y se activará la imagen como el logo del sitio web para personalizar el botón naranja o el botón grande que aparece allí clic en el icono y en el editor cambiar a la opción botón cambiar el texto y el enlace hacia la página a cual se va a dirigir ese botón para editar el menú de navegación clic en el icono clic en editar menú tendrás la opción de cambiar los textos de cada uno de los botones también podrás quitar el botón que no necesites en este ejemplo voy a borrar el botón inicio ya que el logo ya tiene ese enlace también podrás agregar un nuevo enlace hacia una nueva página en este ejemplo voy a agregar la página testimonios en este mismo personalizador también puedes editar el pie de página del sitio web clic en publicar para guardar los cambios y clic en la X para salir del personalizador ahora ya que agregamos una nueva página web la vamos a visitar y clic en editar página ya que no tiene nada de contenido vamos a ponerle contenido y diseño en el editor de la página activamos el constructor Elementor editar con Elementor ahora clic en el icono de folder donde tendrás la opción de agregar la plantilla de una página prediseñada bloques de contenido específico o usar las plantillas que ya hayas guardado previamente para mantener uniformidad en el diseño te recomiendo que utilices una plantilla que hayas guardado desde una página ya diseñada en este caso clic en insertar la que ya habíamos guardado clic en sí en importar ajustes ahora puedes editar el contenido como lo hiciste previamente en las otras páginas puedes borrar módulos que no necesites y agregar los necesarios desde el editor del constructor Elementor una vez que hayas terminado clic en publicar o actualizar y ver página en la sección del blog en este caso la cambie a consejos se publicarán los artículos en orden cronológico como se importaron artículos de relleno anteriormente con la plantilla puedes borrar los artículos o entradas desde el escritorio seleccionas y mueves a la papelera para crear una nueva entrada clic en añadir nueva o desde la barra de administración añadir entrada en el editor de la entrada o artículo agregas el título y puedes usar el editor de wordpress para agregar bloques con imágenes encabezados textos y más funciones agrega una imagen destacada al artículo y una vez que tengas listo el artículo clic en publicar clic en ver entrada para revisar cómo se ve en el sitio web y cada vez que agregues una nueva entrada esta se publicará en orden cronológico en la sección de blog o en este caso consejos también puedes editar los textos de esta sección en el botón editar página clic en actualizar para guardar los cambios en la página de contacto encontrarás un formulario electrónico de contacto para configurar este formulario te recomiendo que instales el plugin WPForms para esto visita el escritorio plugins y añadir nuevo busca WPForms clic en instalar clic en activar y en la siguiente página tienes la opción de crear tu primer formulario electrónico selecciona formulario de contacto simple en el editor del formulario puedes quitar o agregar nuevos campos en la opción de ajustes asegúrate de escribir tu correo electrónico para que te lleguen los mensajes que enviarán desde este formulario clic en guardar clic en incrustar y vamos a copiar el código corto asegúrate de copiar todos los caracteres sin dejar ninguno afuera cierras el editor del formulario y visitas la página de contacto activas Elementor seleccionas el formulario y en el editor borras el código corto viejo el anterior y pegas el nuevo código del nuevo formulario clic en actualizar ver página tendrás la opción de editar el diseño del espacio donde aparece el formulario activas Elementor nuevamente seleccionas el formulario y en el editor bajo la opción avanzado puedes cambiar el color de fondo también puedes aumentar el margen para dar más espacio no olvides actualizar para guardar los cambios te recomiendo que envíes un mensaje de prueba para asegurarte que los mensajes van a llegar a tu correo electrónico hasta aquí ya tienes un sitio web con un diseño profesional que puedes administrar en el momento que quieras con la sección de blog y contacto con un formulario electrónico funcionando funcionando con la sección